¡Giordino! Casi que no Ay, Chimuelito, perdóname la hora Pero es que tú sabes que diciembre es tráfico Tumultos, pero aquí estoy No me podía perder la oportunidad de verle la cara de alegría A todos los niños del barrio La Graja Y gracias, gracias, gracias a nuestros amigos De la mejor feria del juguete Este sueño va a ser posible Aquí encontramos un millón de alegría Se unen los fantásticos en pro de nuestros niños Hola, Sandrita, ¿cómo estás? Sí, Nico, súper contenta ¿Qué tal? ¿Qué tal, George? ¿Cómo estás? Mira, aquí ya están listos todos los regalos ¿Todos? ¿De pacaditos y listos? Sí, ya, totalmente Vamos, aquí está nomás ¡Upa! ¡Guau! ¡Qué juicioso, Nico! Gracias, hola Bueno, Nico, hablemos un poquito a los televidentes de la familia Bravísimo ¿Cuánto lleva ya la mejor feria del juguete de la mano con Bravísimo? Ayudando a los niños que más lo necesitan Bueno, nosotros llevamos en esta labor ya cuatro años Y pues lo hacemos con mucho cariño de parte de la mejor feria del juguete Nico, para todas esas personas que se reúnen Precisamente y unen esfuerzos para ayudar a regalarle una sonrisa a un niño Donde pueden venir directamente Regálanos la dirección De qué horas a qué horas ustedes atienden Y además, hasta qué fecha están Nosotros estamos ubicados en la calle 13, número 2850 Desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche 8 de la noche, bueno Yo voy a cargar los regalos que ya están listos para nuestros niños Yo llevo estos, George, ¿y tú que eres valiente? Lleva el resto Chimuelo, finalmente hemos llegado a Granjas de San Pablo A Azobe Y nos reciben con muchas actividades culturales ¿Será que nos tienen más sorpresas? Yo creo que sí Digamos, ¿cómo los saludarías? ¿Con qué personaje? ¡Ho, ho, ho! Soy yo menos Simpson y feliz Navidad Me gusta, camine pues ¡Feliz Navidad! ¿Dónde están los niños más juiciosos de Granjas de San Pablo? Muchos, pero muchos regalos para ustedes Porque se han portado muy bien También de parte de la familia Bravísimo para todos ustedes Sandra y George Nosotros también les tenemos una sorpresa Bienvenidos a Azobex Sin Judezco Este es el grupo de danza Recreo Danza Los más pequeños de la casa Bienvenidos ¿Y qué sorpresa nos tiene? Una secuencia de salsa Baila, mi hermano Que aquí te prego Si tu pavo brillado Baila, mi hermano Que aquí te prego Si tu pavo brillado Baila, mi hermano Que aquí te prego Keren, cuéntame tú, ¿qué haces aquí en Azobé? ¿Qué es lo que más te gusta hacer? Bailar, sobre todo, porque el bailar es con mi pasión, siento algo cuando yo bailo, siento viento, siento emoción, alegría, entusiasmo. ¿Quién quiere ser, por ejemplo, futbolista? ¡Yo! ¿Quién quiere ser médico? ¡Yo! ¿Bombero? ¡Yo! ¿Policía? ¡Yo! ¡Astronauta! ¿Quién quiere ser como George? ¡Yo! Es importante que no sigan ese ejemplo. Bueno, pues ha llegado el momento de los regalitos. ¿Dónde está Karencita Parra? Julianita. ¿Charon Guerrero? ¡Charon! María. ¿Buen día, chombo? ¿Dónde está? Siguiente. ¿Dónde está María Rincón? A Mari Garavito. A Jadon. Jadon. ¡John! ¡La sabrosura! Pero bailándola, pero bailándola. ¡Eh! 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 En cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡abrí los regalos! ¡Ah! ¿Qué es? ¿Está muy chiquita? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Martica, ¿cómo estás? Representante de Azobeck, ¿cómo estás? Muy bien. Dichosa de que estén aquí, de que nos visiten. Estamos en Azobeck Sin Pudesco, una organización de base de más de 38 años de existencia en el barrio grande de San Pablo. ¿Cuántos niños hacen parte de Azobeck? Tenemos aproximadamente entre 120 y 150. Niños entre los 6 años y jóvenes hasta los 22 años. ¿Llegan aquí a Azobeck y qué pueden hacer? Bueno, tenemos diferentes espacios y diferentes horarios. Está Biblioteca Comunitaria Manuela Beltrán, que funciona de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Los sábados tenemos todas las áreas artísticas comunitarias, que es danza. Tenemos rap, tenemos break dance y tenemos audiovisuales, que también se reúnen los sábados de 2 a 5 de la tarde. Bueno, pero Sandrita, hay que darle gracias al hombre de la familia Bravísimo por esta labor, ¿no? ¿Qué están haciendo? Muchísimas, muchísimas gracias a todos ustedes por habernos recibido. No hay nada más lindo que una sonrisa de un niño en esta época de Navidad. Y hay algo muy importante que tenemos que decir, venga, 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 venga para acá. ¿Qué es, qué es, qué es? Claro, muy fácil, es que ustedes hallan sus casas y nosotros aquí, todos, toditos, hacemos parte de la familia Bravísimo.